¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a videorazonar el primer trailer de Eternas, o como se llama aquí en España, Los Eternos. Una nueva película de Marvel que nos va a traer en noviembre, si no he leído mal, y que está dirigida por Chloe Zhao, esta directora que hace poquito ganó el Oscar por Nomaland. También tenemos un reparto increíble, capitaneado por Angelina Jolie y Richard Madden. Sin más delación, vamos a ver qué nos ofrece este nuevo producto de Marvel Studios, que seguramente nos deje con la boca abierta. Primero lo vamos a ver en inglés, subtitulado al español y luego doblado al castellano, ¿vale? Bueno, espero que os oiga bien. It's beautiful, isn't it? No, 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 no. No, no, no. ...wonders. Durante los años, nunca hemos interferido. Hasta ahora. End it when you said... ...goodbye. Yeah? Thank you for this. Oh, you're welcome. So now that Captain Rogers and Iron Man are both gone, who do you think's gonna lead the Avengers? I could lead them. See? Parece que no. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ponerlo por aquí, sin mucho sonido. Ya sabéis que me gusta disfrutarlo, me gusta hacerlo sin... con pocos aspavientos, ¿vale? Me ha parecido un trailer, un primer trailer, espectacular en lo visual, pero contenido, ¿vale? No hemos tenido escenas de acción, ni tampoco muchos efectos visuales. Hemos tenido, pero muy poquitos. Y me gusta, me gusta que me den poquita, poquita cosa, para luego sorprenderme más en la película o en un segundo trailer, ¿vale? Esto es lo que ocurrió con... también con Venom 2, ¿no? Que fue un trailer bastante normalito y mucha gente se escandalizó porque quería ver algo más espectacular. Pues esto... Bueno, aquí vemos algo visualmente mucho más atractivo que Venom 2, eso está claro. Pero es eso, hay que pensar que no nos ha mostrado nada, solamente un 2% de lo que es la película, los efectos visuales que vamos a ver en la película. Y me ha gustado, me ha gustado bastante. El trailer nos ofrece, ¿vale? Nos dice que estos Eternos, por lo que parece, llegan al planeta Tierra y se encuentran... Voy a darle para atrás, ¿vale? Y se encuentran en un poblado que no tienen muchos recursos. Y los Eternos, por lo que veo, van a darle recursos a estas personas, los seres humanos, para que vayan evolucionando de una forma natural. Va a haber guerras, va a haber conflictos, donde ellos no van a actuar seguramente, pero va a haber algo, en cierto momento, donde sí van a tener que ponerse entre medias. Me parece interesante esta película, me parece algo que, como he dicho antes, no va a ser original, pero que va a ser muy atractivo para muchas personas, ¿de acuerdo? Angelina Jolie se ve espectacular, todos los trajes que vemos les quedan perfectos a todos. Ya veremos los poderes que tiene cada uno. A ver, por lo que se ve, una es muy rápida, otro crea cosas, como es Angelina Jolie. Y bueno, creo que usan lo que es la energía del universo o algo así. Por lo que he leído, los Eternos fueron creados por los Celestiales, junto a otros, ¿no? Los Desvian, si no me equivoco, que son los malvados. Y solamente tengamos uno aquí, que es el que controlará a las personas que hemos visto por aquí, las que están aquí con las escopetas. Creo que controla a estas personas y creo que se va a enfrentar estos Eternos a ese Desvian. Espero, espero acertar en mi teoría. No sé qué pensaréis vosotros. Yo lo veo espectacular, lo veo muy bonito, con muchas localizaciones, con un apartado técnico que se ve que es espectacular. No sé, me ha faltado batalla, me ha faltado acción, me ha faltado más espectacularidad en este primer trailer, pero ya lo veremos en un segundo, seguramente, ¿vale? Ahora vamos a ir a ver el trailer doblado, a ver qué voces de doblaje le ha puesto a cada uno, o a unos poquitos, porque en este trailer también habla muy poco. Y nada, vamos a ello. En 3, 2, 1... Espero que os ida bien. Otra vez. Buena música, muy buena banda sonora, que no lo he dicho antes. Es precioso, ¿verdad? Les hemos observado. Y guiado. Les hemos ayudado a progresar. Y les hemos visto. lograr maravillas. A lo largo de los años, nunca hemos interferido. Hasta... ahora. No, no. No, no. No, no. No, no. Muchas gracias. No hay de qué. Ahora que el Capitán Rogers y Iron Man ya no están, ¿quién liderará a los Vengadores? Podría hacerlo yo. Claro, se reirán porque él es el Capitán de los Eternas seguramente. Y no le tendrá mucho aprecio, o sí, pero que no lo ven como el Capitán de los Vengadores. Y bueno, sigo diciendo que se ve muy bien, es un buen tráiler de inicio, poco espectacular a nivel de acción porque casi no tiene, pero me parece que está muy bien montado. Tiene una banda sonora que va increchando, con unas imágenes preciosas, con unos planos preciosos. Sabemos que la directora sabe lo que hace. Vamos a tener unas escenas increíbles a nivel visual y unos personajes muy, muy ricos. Así que eso no me preocupa. Solo digo que este tráiler, al ser el primero, se han contenido bastante y eso me gusta. ¿De acuerdo? Esto no es contraproducente porque me dan ganas de ver un segundo para ver las escenas de acción como son. A ver si son realmente espectaculares o se quedan un poco cortas. Pero vamos, yo creo que van a ser realmente espectaculares. Seguramente la gente que lea los cómics de los Eternals se habrá fijado en mucho más detalles que yo. Pero hay una cosita que tengo dudas y es el personaje que hizo John Nieve en Juego de Tronos, que aparece por aquí. Si no me equivoco, sí, sale aquí. Y por lo que veo es la novia de Capitán de los Eternals, ¿vale? Creo que se llama Icarus, si no me equivoco. Y está con él haciendo una reunión o algo así. No lo sé exactamente, pero este personaje me tiene en duda. No sé realmente quién es. Y bueno, con esto yo ya termino. No tengo mucho más que añadir. Me ha parecido una buena primera toma de contacto para los Eternals. Nada espectacular, ¿vale? Os voy a ser sincero. No me ha parecido un tráiler espectacular porque no nos han dado ni frases memorables, ni escenas de acción memorables, ni efectos visuales memorables. Nos han dado un primer tráiler que está muy bien hecho, muy bien coordinado, muy bien editado. Con una gran banda sonora, con unos personajes que me apetece ver más y saber cómo se combinan en la película. Y vemos que los trajes le sientan bastante bien. Poco más, ¿de acuerdo? Que tengo muchas ganas de verla, eso está claro. Que el tráiler no es que sea aquí la repanocha, también es verdad. Y bueno, dicho esto, ya termino aquí. Espero que os haya gustado la videirreacción. Si es así, manita arriba si os gusta mi contenido. Suscribiros y hasta la próxima, gente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!